Bueno muchachos, información nueva de la matriz. Atentos, atentos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos acostamos en la noche, o sea, esto se lo estamos diciendo nosotros en primicia, aquellos que somos orinonautas, o sea, aquellos que viajamos en los sueños, no en el astral, porque el astral es una nave como, es como el centro comercial de tu ciudad, cualquiera. Visualiza un centro comercial de tu ciudad, bueno, ese, imagínatelo dentro de una nave nodriza, una nave grande, eso es el astral, una nave nodriza que ya está vieja, por cierto, ya esa la fabricaron hace años, que ya eso es que está viejo. Entonces, nosotros que nos la pasamos vagando en los sueños por todas estas realidades paralelas, que nos la pasamos viajando de nave, nave nodriza, de nave nodriza en nave nodriza. Nos la pasamos viajando por todos esos lugares en la noche, nos la pasamos viajando. Entonces, presto, nosotros nos acostamos a dormir, hay una energía que sale, que es la que llaman alma, espíritu, como la quieran llamar. Bueno, esa energía sale y ya está manipulada y es metida en otro cuerpo. Al ser metida en otro cuerpo, allí ya le está esperando unas escenas, unas narrativas. Vean la serie Westworld, la película nivel 13. Allí ya hay unas narrativas donde hay personas para que tenga sexo con uno, o personas para que hablen con uno, o personas para tocarte. Ellos buscan tener sexo contigo, hablarte para poder tocarte. Te quieren tocar, te quieren saludar, te drogan, te dan comida para drogarte. Entonces, presto, no se está quedando dormido, llegan. Ellos llegan, están ahí. Vienen sombras, personas, bichos, niños, hombres, mujeres. Unas y pocas identidades que hemos podido detectar que llegan a tocarte y a llevarte. Entonces, estos bichos andan ansiosos. O sea, ellos no tienen energía, ellos no tienen vida propia. No tienen vida propia porque se la pasan todo el día viendo a ver qué coño la madre hace uno. Se queda dormido y de una vez están ahí encima como bichos, como chulos, como zánganos. No tienen vida propia. Porque, mira, yo no tengo tiempo para estar encima del vecino a ver qué hace. Ay, ya se va a quedar dormido. Ay, pilas, pilas para robarle la energía. Ay, pilas que ya se ha dormido. Vamos a tener sexo con él. Pila, pilas, ¿quién viene? Va, ¿qué está haciendo de día para fregarle la vida? Yo no ando en esa. Bueno, hay gente que sí, pero yo no ando en eso. Entonces, el que anda en eso es porque no tiene vida propia. Esta gente que nos tiene aquí prisioneros dentro de este juego no tiene vida propia. Necesitan de nosotros. Necesitan de nuestra energía. Tanto de día como de noche. Para ellos alimentarse de esa energía. ¿Qué pasa? Hay cientos de cuerpos de nosotros en estas naves, en estas realidades paralelas, como las quieran llamar. Hay cuerpos de nosotros. Yo tengo cuerpos ahorita que estoy hablando aquí con ustedes dormidos por allá, tirados en una cama, en el piso, donde quiera que yo los haya dejado, que yo me vine, ahí quedaron. Tal cual como en la película Avatar. Entonces, cuando esta energía sale de aquí, que yo me acuesto a dormir, ella sale y se mete a ese cuerpo. La mete. No es que yo decido. Ya está programado. Porque estos avatares los controlan ellos. Pero nosotros tenemos aún el control. Entonces, ella, esa energía sale y se mete ahí. Pero esto se mete a ese cuerpo, le da vida. O sea, las células, como usted despierta. O sea, cuando usted despierta es porque la energía regresó. Si no, usted sigue dormido. O queda en coma o sigue dormido. Entonces, cuando esa energía llega a esos cuerpos, le da vida a los cuerpos. El cuerpo se para, echa a caminar, echa a nacer con él lo que les da la gana. Entonces, esa energía le da vida al cuerpo. Y el cuerpo comienza a cargarse electricidad. Comienza a cargar las células. Empieza a generar estática. Empieza a generar energía. Empieza a generar esa aura, que es energía. Y ellos comienzan a chuparla. A chuparla, a chuparla, a chuparla, a chuparla. No es que te están chupando la energía tuya. No, es la energía de ese avatar. Entonces, si esa energía nunca saliera, si nosotros nunca durmiéramos, y esa energía siempre estuviera con nosotros, o si uno se quedara dormido y ella sale y se sienta al lado de la cama de uno, a esperar que uno descanse, y ella no andara por ahí chupándola, uno llegara a brillar, uno brillara, uno fuera forforescente de la luz. O sea, esa energía, como no la dejan cargar, uno no tiene turbo. Cuando usted está en los videojuegos jugando, vea que hay turbo. Yo jugué en U4SP, y cuando lo venía persiguiendo la policía, uno, métale el turbo, y el turbo uno casi huela. Atrápame si puede. En los juegos, en los videojuegos hay turbo. O sea, hay una, y eso lo va acumulando uno mientras juega en los videojuegos. Y se acumula el turbo, y eso es para unas emergencias. Bueno, nosotros, si no nos hicieran eso, nosotros acumularíamos ese turbo, tuviéramos turbo, energía de sobra, para sanar este cuerpo, sanar a los demás, revitalizarnos, rejuvenecer. Pero nos la cargan, esta chupadera energía que nos cargan, cargan ahí, o sea, no es que te están chupando la energía de la energía que uno tiene por dentro, sino la energía del cuerpo. El avatar no lo dejan brillar, recargarse, tener 100% y estar cargado y acumular ese turbo. Entonces, estos seres se la pasan la noche de eso, absorbiendo la energía de esos cuerpos. Y en el día te tienen en el trauma del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la desesperación y todo ese rollo, que no les quiero meter más cosas en la cabeza, haciendo que tú siempre estés en baja vibración y sufriendo por eso y regalándoles la energía. La energía es cuando estás preocupado por la cabeza, cuando estás diciendo malas palabras, cuando tienes dolor en el corazón por el amor, o por los hijos, la decepción, lo que sea, cuando te duele el estómago, cuando estás teniendo sexo. O sea, regalas, por los siete chakras regalas energía a las siete bobinas, que son los planetas que existen. Entonces, nos las pasamos en este plan. Ah, no se te olvide suscribirte, por favor, ve y dale ahí a la manita, suscríbete, dale me gusta, comparte. Y bueno, por donaciones estamos por Paypal, ahí te dejo el enlace de Paypal debajo del video. Este, estamos por Telegram, por el más 58, 414, 418, 9587. Ajá, entonces les cuento. Nos las pasamos en este drama de día y en la tortura de noche. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando los poderes mentales. Que cuando, por lo menos yo sueño. Ay, que llegué y soñé que estaba haciendo un trío con dos tipos, me estaban dando duro. Ah, me estaban volviendo mierda. O entonces uno llega y despierta. Ay, me estaban dando hasta por el hopo, dice uno. Entonces, uno cuando se siente en la cama, agarra y visualiza y vuelve al sueño. O sea, aunque no pueda volver, como se vuelve un sueño, aunque sea vuelve mentalmente, vuelve al sueño mentalmente y haz con ello lo que quieras esta vez. Mátalos, explótalos, quémalos, chicharras, cógetelos. Hazle lo que tú quieras. Ahí estás trabajando la mente, los poderes mentales. Y después de eso, en la mañana, cuando te pares, tú vas a decir esto. Quiero de vuelta mi energía que me robaron anoche. Quiero de vuelta mi energía a este cuerpo físico para que él se restituya, se recargue, se rejuvenezca, se ponga bello y hermoso y esté lleno de energía y se llevan todo este cansancio. Chao, se lo llevan. A mí me devuelven la energía que me robaron anoche. Así, me devuelven la energía que me robaron anoche a mi cuerpo físico. Lo quiero de vuelta. Eso es así, en la mañanita usted parándose. Y una vez. Ah, ¿verdad que tengo que pedir la energía que me robaron anoche? Entonces, cuando usted tenga esos sueños, devuélvase a destruirlos. Construirlos. Mentalmente o con la capacidad de volver al sueño. Una de dos. O vuelve al sueño o con la mente lo hace. Vuelve al sueño mentalmente. Y hace con él lo que quiera. Y en la mañana pide la energía. Y también hice un video donde usted va a entrenar esa energía a que no traiga la impregnación de lo que vive allá. Se llama impregnación. Por lo menos yo estoy soñando que corrí toda la noche. Y corrí, y corrí como una loca. Y corrí. Y en la mañana me paro cansada. Ay, qué cansancio tan arrecho. Porque anoche estaba soñando que estaba corriendo como una loca. Y no sé por qué. Entonces, yo entrené mi energía a decirle, mira, haz el favor y no me traiga ese cansancio para acá. Lo dejas allá. Lo dejas allá en esa realidad y en ese cuerpo. Te vienes sin impregnación para acá, livianita y descargada. Y yo, pues, ya tengo más de tres meses que no sé qué es cansancio, que es para mí cansada porque estaba soñando X o X cosa. Y ahora lo que estoy haciendo es pidiendo mi energía de vuelta. Y aniquilándolos. Y ahora estoy redactando. O sea, agarro una hoja carta, coloco la fecha, coloco eliminación de contratos de soñar que me persiguen. Yo, fulanita de tal, nacida tal día, a tal hora, a tal fecha, de tal mes, de tal año, declaro que anulo los contratos que hice de correr en los sueños. Así que no doy permiso y autorización para que me sigan haciendo esto. Todo esto queda cancelado, anulado, desintegrado, vuelto cenizas, quemado, cenizas que ni se puede recoger. Poner atentamente la cachonda, firma y los quema con una vela. Y bota la ceniza al río, a un palo, por el retrete, por la basura. Usted quemó. Hay que empezar a quitar la autoridad a estos desgraciados. Es que ellos nunca tuvieron autoridad. Ellos simplemente lo que hicieron fue engañarnos. Miren, ay, usted está dentro de un mundo real. Usted tiene que hacer esto. Usted tiene que hacer aquello. Usted tiene que volver a cambiar esto. Usted tiene que hacer esto. Y nunca te dijeron, mire, coño, tu máquina está dentro de un maldito juego. Esto no es real. Estamos abusando de ti. Te estamos volviendo mierda. Eres nuestra batería. Eres nuestra puta onírica. Ellos nunca te dijeron la verdad. Siempre nos hicieron creer que éramos humanos, que este mundo era real. Y resulta que no es así. Entonces, bajo el engaño, nosotros firmamos trato y contratos con ellos. Y es hora de mandar todo a la mierda. A la mierda todo. No hay pacto, no hay contrato, no hay nada. Entonces, si no quieren escuchar nuestra palabra, nuestra voluntad, nuestra mente, vamos a escribirlo. Y listo, guala. Esta gente no tiene vida propia, no tiene energía, no tiene alma. No pueden crear esta realidad sin nosotros. Por eso nos meten a que creamos su realidad. Y es hora de decir no. Y afirmar y acortar, como dice Monor, acortar, a quemar. ¿Al estilo Monor o al estilo tuyo? Como te nazca. Pero hay que empezar a decirle a esto, coño, a su madre, no. No mentalmente, no mentalmente. Y si no te gusta mentalmente, pues aquí lo tienes por escrito. Y si te hace falta mi firma de sangre, te lo firmo con sangre. Hay que empezar ya. Las ovejas están despertando. Las personas están despertando. Están peleando en esta realidad. En la parte onírica, en los sueños, estamos peleando. Estamos despertando. Y nos falta que los demás despertemos. Y que empecemos a quitarle. A quitarle. Vean las regresiones de Coleto. No importa lo que hayamos hecho, firmado, pactado con ellos, todo queda desintegrado porque fue bajo engaño. Fue bajo mentira. Ellos, venga, venga para acá. Vamos a ayudarle. ¿Usted quiere información? Sí. Ah, bueno, firme aquí. Ay, usted quiere volver a ver a su familiar. Usted quiere volver a nacer para ayudar a su mamá, a su papá o a su esposo. Ay, venga. Nazca. Firme aquí. Acepta este contrato. Venga, sí. Con este contrato la vamos a parasitar. Le vamos a poner implante. La vamos a hacer que nos para, muchachos. Porque nos andan por ahí con hijos híbridos de esos malditos que son hijos nuestros. Porque lleva nuestro ADN. Ay, venga, la vamos a violar. A cambio de eso la vamos a violar en los sueños. La vamos a poner pobre. La vamos a poner a pasar trabajo. Va a pasar angustia. No va a poder ayudar ni a su papá ni a su mamá. Va a ser una desgraciada. Y entonces con la manipulación, no, muchachos, esto se acabó. Esto se acabó porque se les descubrió el engaño. Esto es un miserable juego. Así de fácil se los digo. Tengo los archivos. Estén en mi experiencia que yo me la paso en esos sueños. Caminando por esas calles. Peleando con esos desgraciados. Voy caminando por las calles de esa realidad diciéndome. Y tú no estás aquí. Tú estás en el cuarto dormida. Esto no es real. Tú no estás aquí. Tú estás en el cuarto dormida. Recuérdalo. Esto no es real. Porque voy caminando por unas calles. Hablando con personas. Diciéndole que está entre un juego. Y como si fuera esta realidad. Lo mismo. Y ahí estoy una y otra vez en esas realidades. Voy, vengo, me salgo de esos cuerpos y me regreso a este. Y voy, vengo y todas las noches me la paso en ese plan. Se los digo yo. Y ustedes también lo pueden hacer. Pero tienen que poner de su parte. Entonces. Quítenle el poder a estos seres. Estos seres no miden tres ni cuatro metros. Como dijo una amiga. No. Somos nosotros que ellos nos han dicho. Oiga, nosotros medimos tres y cuatro metros. Y ya, nosotros los visualizamos. Porque aquí todo es mental. Esos son del tamaño de una cucaracha. Visualícelos al tamaño de una cucaracha y píselos. Y Coleto también lo ha dicho. Somos nosotros. Con nuestra energía los hemos hecho grandes. Pero ellos realmente no son grandes. Entonces, draconianos, reptiles. Toda esta basura no son grandes. Son nosotros que los hemos hecho grandes. Con nuestra energía. Con nuestros pensamientos. Quítenle todo a estos seres. Y empiece a reclamar. Y desde por la mañana que se pare. Pido de vuelta mi energía que me robaron. Así usted no haya soñado nada. No se acuerde de nada. Pero a usted lo jodieron esa noche. Que no se acuerde es otra cosa. Entonces, párese por la mañana. Y diga. Quiero de vuelta la energía que me robaron anoche. La quiero de vuelta a mi cuerpo físico. Para esto y para esto y para esto. Este juego se acabó. Las personas están despertando. Hay guerreros por todos lados. Entonces, escuchen la nueva información. Se los digo yo. Que me la paso viajando. Me la paso en esas realidades. Y me tengo que decir. No estás aquí. Estás en el cuarto durmiendo. Esto no es real. Hablo con personas. Camino por las calles. Está la luz del sol. Están los carros. Están las aceras. Están las casas. Está todo. Menos mal que estoy en esta realidad. Porque si tuviera la realidad de 1960. Y tengo esos viajes. Paro en un manicomio. Yo no tuviera manicomio. Ay, mira, está loca. Porque, coño. Es tan real. Es tan real. Bueno, menos mal que estoy en esta época. Porque si estuviera viviendo esta experiencia. En un año 1960. Tú eras en un manicomio. Entonces, les digo, muchachos. Quítenle el poder a todos esos seres. Quítenle los poderes. Quítenle el poder mental. Reclamen su energía. Pídanla de vuelta. Escoñeten esas realidades. Destruya esta realidad con la mente también. Esta realidad, cada vez que le pase algo malo, destruyala. Acabe con todo esto para que lo hagan los sueños otra vez. Ellos no tienen nada. Nada. Crean con nuestra mente. Necesitan nuestra energía. Necesitan vivir las experiencias a través de nosotros. Entonces, muchachos. Este es nuestro mundo. Nuestro sueño. Nuestra realidad. Nuestro juego. No el de ellos. Es hora de...